Sobres de treinta y cinco, sobres de treinta y cinco, por el culo, de la INC, ahí estamos. ¿Quieres tener mi plantilla de barcos y p***? En la descripción la página de monedas más baratas y hazte rico apostando en UTECOINBETS. ¡Opa! ¡Toch, toch, 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 toch! ¡Mierda, milagre! Cinco pagos a que no te sale un tótem este. ¡Eeeeh! ¿Acepto? No, no acepto, no acepto. Sí, no sé. Harry Kane que estaba la semana pasada. Harry Kane que estaba la semana pasada. Bueno, venga, 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 queda de noche. Hombre, a ver, un 2 tiene que salir, no me jodas. Mira, John. Venga. Ojo. ¿Se puede venir? ¡El touch! No, 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 no. Luis Sao encima, chaval. No es ni nada. Se quedan taranchos, ¿sabes? Te dan a Luis Sao y se quedan taranchos. Se vienen todos, se vienen todos. ¡Atención! ¡No puede ser que no me salga ninguno, tío! Encima alemán. Y de Liga Bundes. Mira, 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 mira. ¿Quieres ver un touch? Mira, ahora lo verás, ahora lo verás, ahora lo verás. Lo vas a ver, lo vas a ver. A verlo. Pero bueno, pero bueno, pero aquí viene. En este sobre de 35, la magia. La... ¡Oye, bueno! Venga, guay, tío. Venga, tío. Venga, tío. Y sale ese call breaker esta tarde, tío. ¡El bicho! Se lo voy a abrir el sobre de 35. Pero si hay dos de mierda. Pero de mierda. ¿En serio no me va a salir ninguno, tío? No. Dos, venga, tío. Madre de Dios. ¿A que abro un nuevo B15 y me dan un touch? ¡Oh! Mira, es que está, tío, en la puerta. Madre de Dios. ¿Me lo sale algo aquí o qué pasa, tío? Mira, en este me huele a touch. No sé por qué. ¿En el último lado? No. No, 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 no. Imagínate el opato, ¿eh? Velo. ¿A que de 15 viene un touch? ¿A que no? ¿A que sí? Tengo un poco gotcha. Bueno, no tengo mal. Sobre los buenos. ¡Ojo, Vidal! ¡Venga, tío! ¡Todo en la Bundesliga menos los que están touch! Y mira, y ve nadie. Sí, y el mierda es mielda. Sí, ama este. Es mielda. Es mierda, bacho. Y el Team of the Year es el... Los jugadores que hicieron el... ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mudel! 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 ¡Mudel del 94! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tiene suerte el hijo de la gran puta? No tiene suerte. No tiene suerte. No tiene suerte. ¡Vamooos! ¡Todo en el 94! ¡Sí, señor! ¡Ojo! ¡El medio milloncito de MOLLE! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, en play! Bueno, me ha tocado en play. Pero bueno, da igual. ¡Es un MOLLE! ¡Eh! ¡En el penúltimo sobre! Te iba a decir, tío. Ya me pensaba que te ibas a ir sin... ¡PAP! 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 La suerte de este hombre, tío. ¡Vamooos! ¡Joder! Pensaba que no me iba a salir uno tacho de la voz de chavales. ¡Ja, ja, ja! El 94 no es el más tocho, pero, ojo, no está andado mal. ¡Madre de Dios! ¡94! ¡NOLOR! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor, por Dios! ¡Sí, señor! ¡Aaah! ¡Woo! Te has quedado a gusto, eh. ¡Ja, ja! Me he quedado muy a gusto, eh. Muy a gusto, chaval. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios, chaval! ¿Estáis grabando, no? ¡Sí, ja, ja! Pero esto, yo no estaba grabando. ¡Me cago en todo, eh! Sí, por el final no, no estaba grabando. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Es su brazo, eh! ¡Es su brazo! ¡Joder, qué cabrón! ¡Bail de tocabilla, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ese Muller! ¡Ese Muller que me ha salido, eh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chavales, este vídeo tiene que llegar al mínimo a 10.000 likes, eh. Machacad el botón de like, no olvidéis suscribiros. ¡Está épico! ¡Esto es épico! ¡Un saludo a todos y hasta el próximo BAAA! ¡Suscríbete! 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 ¡Yeah! ¡Una vez más, el Blast con pollo! ¡Ah!